En las cumbres de un verde mezquite Tristemente cantaba un jilguero ¡Felicidades, Esperanda! ¡Felicidades! ¡A bailar, Esperanda, a bailar! Y el suanto decía que era triste ¿Cómo lo había un amor traicionado? Por lo poco que pude entenderle ¿Qué bailes con ella? Sus penas igual que las mías ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos Los saludamos desde acá desde Guataseo En el municipio de Cusamala de Pinchón En el estado de Guerrero, México Amigos, bonita fiesta de Esperanda Reynoso Reitería Muchísimos saludos para cada uno de ustedes Los que nos están acompañando A través de este vivo Saludos para todos, familia Familia Reynoso Reitería A los Estados Unidos Vuelve, vuelve Vien de mi vida Por lo pasado Yo te perdono No, yo te perdono No, yo te perdono Esperando es que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna ¿Por qué llevo a ti que sufres en el mes? Y me quedas en el viento la tumba Vuelve, vuelve, prende mi vida Mirá que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prende mi vida Por lo pasado yo te perdono Muchísimas gracias, hay que ver que emite Creo que si le hicimos la lucha, ahí está, claro que sí Ahí estamos Ahí está bien, claro que sí, por ahí Ahí estamos bien, estamos El pastel, la galimia porque Se viene el corte de pastel Queremos pastel Pastel, pastel niños Háganse ahí subirla Porque van a recibir Un pedazo de pastel Y ándale y se vale a cantar De veras ni me acordaba Las mañanitas Ándale pues ahí vamos a enviar Esta, esta temita Este, las mañanitas Para la cumpleañera Porque está ahorita Van a partir Pues traigan la motosierra Porque Ah no, ah no Ah está más blandito Oye más y nos vamos con las manganitas Y esto dice Y esto dice Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la vida del bautismo Cantador En el amaneciendo Y a la luz En el amaneciendo Levantate de mañana Y la que ya amaneció ¡Bravo! 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 Quisiera ser solecito Bailar por tu ventana Y darte los buenos días Acostar y entrar en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro ¡Arriba San Josejo! ¡Arriba San Josejo! ¡Arriba San Josejo! Y ven y a saludar Con la música del cielo ¡Arriba San Josejo! ¡Arriba San Josejo! ¡Arriba San Josejo! ¡Este día voy a abortar! ¡Arriba San Josejo! ¡Voy por cerca de tus santos! ¡Que venimos a cantar! ¡Bravo San Josejo! ¡Felicidades! 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 ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Se lo mandó tu hermana María de Jesús Es para ti sola El otro para que lo reparta Y ese es para ti sola Pues me mando unas palabras Para el agente Que lo está viendo Dile, ayúdale Que lo va a estar repitiendo Dígale pues, gracias Dice que aparte que me hagan Para todos ustedes Y esto dice Libro de recuerdos Si acabó Nuestro tiempo De querer y no Si acabaron Las caricias Y ahí me dice Que mi amor No te conviene Si tu triunfo es para ti Y yo no voy A detenerte Los amores A la fuerza No conviene Se la pasan Renegando Todo el tiempo Todo mi gusto Ha de ser Que tú te quieres No te marchas Si no tienes Sentimiento Pero no regresas Pero no regresas Nunca Sostengamos Este acuerdo Si algún día Si algún día Extrañaras Mi cariño Solo ponme En tu libro Un recuerdo Ay chiquitita Ay chiquitita Si algún día No creas Que no te he dado No haré Tu adiós Sobre mi sombrón Tú serás Lo mejor De mi pasado De mi pasado Pero no Regresas Nunca Sostengamos Este acuerdo Si algún día Extrañaras Mi cariño Solo ponme En tu libro De recuerdo Muchísimas gracias Hay que doy tema Para toda la gente De la familia Que nos está Viendo Nos está escuchando En estos momentos Por allá En la Unión Americana Todo lo que es El territorio nacional Mexicano Claro que sí Enhorabuena Por el Día De la Independencia A todos los mexicanos Y mexicanas Gracias Allá para el Chiro Claro que sí Que está Allá Tramitiendo en vivo Para toda la gente Todo el público De México Todo Estados Unidos Para todos ellos Un bonito saludo Saludos para la rata Saludos para la rata Allá para Nancy No Pero Nancy Pelosi Pero Nancy Pelosi La congresista De Estados Unidos Para el Chiro Para Nancy Mis amigos Mis amigos Yo pensaba Yo pensaba Que era republicano Entonces Ah no Yo estaba equivocado Pero bueno Se vale Porque viene Trump A puras trompadas Acabitiendo en vivo Otra Qué Acabitando en vivo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Soy el camaleón, a mí me dicen el camaleón, porque cambio de color para cada situación, yo traigo un color mejor, a mí me dicen el camaleón, porque cambio de color para cada situación, yo traigo un color mejor, cama, 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 camaleón, yo soy el camaleón, cama, 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 camaleón, yo soy el camaleón. Si me andas buscando, no quiero que me pude Transparente también soy Si me hagas rosa, me pongo rojo Si tengo miedo, amarillo, mi color Si me andas buscando, no quiero que me encuentres Transparente también soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 cama Cama, 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 camaleón 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 Cama, camaleón Cama, cama, camaleón Cama, cama, camaleón Cama, cama, camaleón Cama, cama, camaleón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que mame el mechón, mame el mechón, que mame el mechón! ¡Suscríbete al canal! 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 Tamarindo Tamarindo con las mujeres Trabajo de mi tamarindo 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 1,2 y 3 Tamarindo 1, 2 y 3, 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 por casi uno, por la tortería. Y ya no puedes salir para que descanse, claro, porque ya se estaban poniendo todo el rojo así. ¿Hacia el final? ¿Hacia el final? Pero, Emilio, Emilio, tuvieron que dar unas ganas de bailar. Hasta Cayetano perdió una cuerda. Y todavía levanta la tripa ahorita que coma. No, 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 no. Esto es la banca. No, no, no. ¡También, no! No, 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 no. No, 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 no. ¡También, no, no, no! ¡También, chaval, no, vayas! Este. ¿Qué pasa, el camionón todo? ¿De el Toyota? ¡Déjémoslo! ¡Déjeme este! ¿La luz? ¡La luz! ¡Vamos! Toma una cerveza de chino Está muy cansado Sí, pero aquí el león Aquí el león a comer El tamal El tamal Ahorita después el tamal Para la gente que está tomando Los tomadores, mamá matamos Los tomadores El tamal El tamal El tamal No tenemos tamal El tamal El tamal El tamal Para la gente que estamos bebiendo Saludos Claro que sí, compadre Vamos a seguir adelante Con la música para el Toluco Solicitando el correo del tamal Claro, compadre Para la festejada Para los invitados Lo que estamos bebiendo Lo que estamos bebiendo Claro que sí Y bueno, seguimos hablando La gente que está presente Todos los invitados Esperemos que se la están pasando bien De todo lo mejor En esta bolita Ya vas a pasar muy mal, antes de que continuarás. Un balazo le dio Juan. Los agentes dispararon, pero no con puntería. Abuelo lo detuvieron, se les escapó ese día. El comandante está muerto hoy. Un tamal que quería. Un placido, claro que sí, acá para mi amigo Altolupo, que viene directamente desde Querétaro, compadre, a esta bonita fiesta. Allá, para la gente que viene del Distrito Federal. Para la gente de Cuantaseo, claro que sí, compadres. ¡Vámonos! 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 ¡Mándale los platos! ¿Cuál es tu? No, no nos dejamos otra, a mí me dejamos otra. ¡El Atrapado! ¡Suscríbete! 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 Me enamoré de ti tan de repente me tienes atrapado sin salida porque te estoy amando simplemente como jamás te amaron como jamás te amaron en la vida a mí ya no me importan tus errores tampoco si me quieres o me engañe porque te estoy amando simplemente como jamás te amaron como jamás te amaron en la vida que tiene que tiene tu mirar tu forma de besar que me he embrujado a mi lado porque en ningún lugar yo he sido tan feliz como a tu lado sin conocerte sin conocerte mucho todavía como jamás te amaron como jamás te amaron en la vida como jamás te amaron como jamás te amaron a mí a mí ya no me importan tus errores me importan te amaron como jamás te amaron te amaron y te amaron como jamás te amaron Jamás te amaron Jamás te amaron En la vida Que tiene tu mirar Tu forma de besar En el embrolado ¿Por qué en ningún lugar No has sido tan feliz Como a tu lado Sin conocerte mucho Todavía Te convertiste en dueño Te convertiste en dueño De mi vida Muchas gracias Hay que obtenerlo por ustedes El día pago Un buen paso Ahí estamos Claro que sí Por echándole ganas La baile y baile Con lo que entendemos Y con lo que podemos Claro que sí Hay que ser felices Saludos amigos Aquí les seguimos saludando Desde Cuataseo Guerrero Página Chiro Informando Saludos y bendiciones Para todos Muchísimas gracias Por estarnos Acompañando Gracias por sus felicitaciones Para la señora Esme Saluditos Marta Saludos hasta California Saludos a los que tenemos Saludos a los que estamos solicitando amor prisionero Voy, voy, voy Voy por ahí tú No tengo usted el mío, viejo Ah, el mío está más bueno Déjenos su comentario, amigos Déjenos su comentario de dónde es que nos están Acompañando De dónde nos están viendo A todos, a nombre de nuestro partido Informándose de las relaciones Día de hoy Cuataseo Guerrero Níbeos Detrás de esa puerta de oro Hay un amor prisionero Saludos a San Diego, saludos a San Chicago, la gente de California Ayer recibí tu carta Cuando dices te quiero Lástima que ya sea tarde Tú preferiste el dinero Tú ya conoces mi huerto La sombra de aquel manzano Que no la manzana cero Pero no se ha cobijado Claro que no se compara Con tu casillo dorado Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive de sus canciones ¡Hola Freddy! ¡Nomás no ves! ¡Acá ahí arriba los cartones! Seca tu llanto nocturno Con tu pañuelo dorado Y acuérdate del corono Con el que te he cobijado Claro que no se compara Con tu casillo dorado Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive de sus canciones Ay, quedó complacido compadre Los mujeres de la sombra ESME Si gustan solicitar algún tema Con gusto le pasamos el recado A los muchachos Saluditos Minerva López ¿Quién sigue? ¿El Torito de juego? ¿Otro Torito? ¿El más grosero? El más grosero El que trae, este... ¡Buscan! ¡Para el Torito! Para que vaya echando la musiquita ¡Para el Toro! Queremos ver... Aquí anda la festejada ¡Vámonos! Antes de que se vayan Los invitados Para que se divierta la festejada Le bailen el... Le bailen un Torito ahí Porque lo toreen ¡Toreenos! Por favor Festejada Al centro de la pista Abren la cancha Quitan las mesas Las sillas Porque el Toro es un poco valiente Y nada que dieron La comida fría Miren Aquí todo calientito Ahí vamos a improvisar A ver cómo salemos Pero... De que sale, sale Aquí se trata de que haya ambiente Y que se diviertan un poquito ¡Viene! ¡Torito el Torito! Nos están poniendo corneras Nos están poniendo corneras Para que no vaya a haber un accidente Por ahí, que padre Ángeles Ahí con la festejada ¡Vámonos! ¡Se viene el Toro! ¡Se viene la jugada! ¡Jueganle! ¡Que salga el correlón el Toro! ¡Que salga el correlón! ¡Porque es cariérte! Es un baile Como el baile de las monas ¡Que salga el Torito! Salió un poco tímido el Toro No se vea la vuelta Corral ¡Jodeno por favor! ¡No puede! ¡Sacran la vuelta! ¡Cuidado, cuidado! ¡Agarra una rueda! ¡Una ruedita! ¡Agarra el Toro! 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 ¡Sacran la vuelta al Toro! ¡Que juegue todo el Torral el Torito! ¡Cuidado, cuidado! ¡Agarra el Toro! ¡Cuidado con el Toro! ¡Eso! ¡Olé! 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 ¡Olé, torero! ¡Que juegue todo el Torral el Toro! ¡Mételes, dicharras, meto loco! ¡Eso! ¡Agarra el Toro! 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 ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Lástima que sea poquito! ¡Qué bonito! ¡Eso está llegando! ¡Eso está llegando! ¡A festejada! ¡Un poco se ve esto por acá! ¡Eso es lo hecho! ¡Piquen las Toro! ¡Piquenle, piquenle! ¡Para que juegue! ¡Para que juegue un poquito más! ¡Póngale, baterías! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, tu loco! ¡Olé! ¡Cuidado, coloniños! ¡Puede en el accidente! ¡Ande, le puede llegar el Toro! ¡Eso! ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, con el Toro! ¡Ven, señor, esto salió valiente! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ande, le puede llegar! ¡Ande, le puede llegar! ¡Ande, le puede llegar! ¡Vamos! ¡Costumbres que van a agarrar el equipo de la Toro! ¡Que llegan a tradiciones! ¡Vamos! Cuidado, cuidado con el toro 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 ¿Va a cantar? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ahorita mijo, ahorita vamos a buscar una iguana por ahí ni de nosotros que iba a hablar tampoco ni de nosotros que iba a hablar tampoco ahorita vamos a echar saludos, vamos a mandar un saludito ya para el señor Víctor Víctor Castro, que radica en la Unión Americana allá por el estado de California, claro que sí nos estamos saludando con todo cariño ya para Víctor Castro, claro que sí saludazo, y vamos a seguir adelante con la música a cargo acá de los caravanas norteñas gracias gracias para la festejada le mande saludos a Judelia Vega gracias, gracias para la festejada de la festejada del final de Reynoso de parte del señor Adrián Borja saludos Vicky, saludos a Ailín gracias, saludos hasta Chiapas Julián, saluditos hasta Tamaulipas gracias a todos ándale pues compadre y está solicitando la canción Adrián Borja para la festejada titulada seis pies abajo, claro que sí compadre muy bonita y la va a bailar dice se va a afogar los pantalones amacízate compadre Adrián que haremos un préstamo por favor claro que sí saluditos se llama Doniel Reynoso María Secretaria Reynoso María Secretaria la Unión Americana estamos saludando con todo el cariño con todos los precios creo que sí que la buscas si ya no me quieres que te amas con verme llorando me arrancaste el alma en plazo y ahora estoy oso que de calore sabe bien que mi vida es tu vida que no tiene en mi corazón si me digas tu beso en mi cielo quítame la vida no me hagas su piel no te vayas mi amor te lo ruego yo te quiero en la nube ría que mi amor me entra y tú y tú y tú y tú sí tu beso es que se las hiernon que venga la muerte no lleve a ¡Oh, oh, oh! El saber es que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo de tanto dolor No te vayas, mi amor, te lo rago Que te quiero, que no sabrías Si tal vez sos las que son agendos Que venga la muerte y no lleve a todo Muchísimas gracias, ahí está el tema Ahí quedó, claro que sí Claro que sí compadre Vamos a echar una iguana compadre Adrián, vamos a echar una iguanita Parece que yo también te dije salud Pero no me escuchaste Eso pues Caravana Norteña compadre Está cumpliendo aquí con los saludos Toda la gente está cumpliendo acá Ahorita nos están pidiendo la iguana compadre Vamos a echar la iguana para que se toman un poco Ahí hay Marisol, Chiro Marisol, Marisol Vega Está acabando la cerveza compadre Ahora estamos entrándole al mezcal ¿Cómo se la está pasando Marisol? Sí, sí, vamos a acabar al mismo tiempo ¿De dónde viene? Así es que vamos a seguir adelante compadre Para que te pongas a tiro Quiero que vales con iguana Y no hay tierra Ahí está doña Ramona Vega El chiste es que te entierran Borja, es Borja Ella es Ramona Borja Ajá, Ramona Borja Eso, ella es Ramona Borja Hermana de Don Cruz ¿Cómo se la está pasando ella Ramona? Y Susana, ¿dónde la dejó? No, mi hija Así es que hay que bailar Porque esto se va a acabar Venga, Susana, Borja Venga, allá los niños Van a bailar también Todos se van a convertir en iguanitas verdes ¿Qué tal, qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas noches Los saludamos desde acá Desde Guantaseo Guerrero Es una bonita fiesta De Esmeralda Reiloso, Rentería Guantaseo en el municipio de Cuxamala de Pinzón En el estado de Guerrero, México Fiesta de 15 años Vénganse, vénganse A ver la iguana Porque Un saludo para toda su familia Que nos está mirando A través de este video Allá en Estados Unidos Y familiares que tienen Diferentes partes De la República Mexicana Que comer iguana Yo te la voy a agarrar En el patio de Tijuana Se salen a calentar En el patio de Tijuana Se salen a calentar Uy, uy, uy Que iguana tan fea Miren como se menea Uy, uy, uy Que iguana tan loca Miren como abre la boca Uy, uy, uy Que se subió al palo Uy, uy, uy Que ella se subió Uy, uy, uy Que busque su cueva Uy, uy, uy Que ella la encontró Uy, uy, uy Que se mete en ella Uy, uy, uy Que ella se metió Y así se va la iguana En Cuatoseo, guerrero Abajo, 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 abajo Una pobre iguana verde Le dijo a una colorada Una pobre iguana verde Le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra A pasar la temporada Vámonos para mi tierra A pasar la temporada Uy, uy, uy Que iguana tan fea Miren como se menea Uy, uy, uy Que iguana tan loca Miren como abre la boca Uy, uy, uy Que se subió al palo Uy, uy, uy Que ella se subió Uy, uy, uy Que busca su cueva Uy, uy, uy Que ella la encontró Uy, uy, uy Que se mete en ella Uy, uy, uy Que ella se metió Uy, uy, uy Víctor Amir Le presentamos el nombre de Mejorrión Directamente desde el Pinzán Mi, Pinzán Honorado Michoacán Fiedad Mayer ¡Cántale, compa! ¡Eso! ¡Ay, ándale, iguanero! ¡Ay, ándale, iguanero! ¡Cuidado! ¡Oh! Cuando la iguanita quiere Que el iguano salga al sol Cuando la iguanita quiere Que el iguano salga al sol Se levanta muy temprano A plancharle su calzón Se levanta muy temprano A plancharle su calzón Uy, uy, uy Que iguana tan fea Miren como se menea Uy, uy, uy Que iguana tan loca Miren como abre la boca Uy, uy, uy Que se sube al palo Uy, uy, uy Que ya se subió Uy, uy, uy Que busca su cueva Uy, uy, uy Que ya la encontró Uy, uy, uy Que se mete en ella Uy, uy, uy Que ya se metió Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 y no me lo cargas y uno por otro no se acuerdan de que trae calzones liguano y hay otro y se sabe otra como andan como andan así es a través de las pantallas de chido aquí estamos en cuenta cedo claro contento verdad familia reynoso rentería los meros meros norteños caravana norteña así es para servirle a toda la gente en octubre 15 años rené aguilar le mando salud de parte del baos estero estamos unidos todos Que no manden dólares a que se queden Lo malo que se está nomás del otro lado del arroyo Pero del río Brown no está lejos Ánimo, ánimo Clavado en este récord Que tú me abaste en mi corazón Y yo traigo el que me doy Tu postura es tristeza y mi sangre donó Y yo traigo el que me doy Traigo de amar lo mejor Y yo traigo el que me doy ¡Eso! Y hasta me puedo ayudar Yo traigo el que me doy 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 Y yo traigo el que me doy Amiga solamente Yo traigo el que me doy Yo traigo el que me doy Y yo traigo el que me doy Y yo traigo el que me doy Yo traigo el que me doy Y 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 Dania y Mayra No te olvides, vida mía De lo que hoy estoy cantando ¿Cómo sabes? Que un viejo amor No se olvida ni se deja Que un viejo amor De nuestra alma sí se aleja Pero nunca dice adiós Un viejo amor Que un viejo amor Que un viejo amor Saluditos a la enspegada Oyer? Enrivalda Reynoso Felices que te amo Felices ¡Hacrame! Es majoring Ha pasado mucho tiempo, volví a ver aquellos ojos Me miraron con desprecio, tríamente y sin enojo Notar aquel desprecio, mi ojos que por mí lloraron Comprendí que con el tiempo, mi recuerdo he olvidado Que un viejo amor, no se olvida ni se deja Que un viejo amor, de nuestra alma sí se aleja Pero nunca dice adiós, un viejo amor ¿Cómo se llama en el grupo, compadre? ¿Usted es Eric? Caravana Norteña, compadre ¿Usted es Eric? A cargo de Caravana Norteña Oh, Eric Ah, Eric, Eric Reynoso Ok Claro que sí, compadre, estamos solicitando libros de recuerdos, compadre Una cervecita ahí en Caguama Sí, por favor Claro que sí, nos lo vamos a aventar ¿Cómo de que no, compadre? Ahorita, claro Para Lery Claro que sí, vamos a seguir adelante con esa petición Libro de recuerdos No sé, esto es loco, ¿para quién? ¿De parte de quién? ¿Y para quién? ¿Y para quién? ¿Quién es Giovanni? Saludos, una festejada acá ¿Giovanni? De Freddy ¿Qué? De Freddy González A Rosales, Rubán, perdón De parte de Freddy, Rosales está saludando a la festejada, claro que sí De Camarillo, California No, ahí está De Camarillo, California Le manda saludos Delia A su hijo Ya llegó la cerveza para todos ¿Tu sobrino? Se acabó la cerveza ¿Que viniste al otro lado, qué, el sobrino? Ah, de Houston Libro de recuerdos están solicitando, claro que sí Ahorita vamos a complacerlos Andale Y es que tomale porque si no la casa pierde Allá para Víctor Víctor Castro Radica la Unión Americana Allá en el estado de California Compadre, saludazos A la distancia Claro que sí, compadre Paco Hoy vamos a verles Y está pidiendo un cuchi con él, dice No sé cuánto se va a hacer Pero se va a hacer A lo mejor nos traemos a A ver, si no lo quiere, dice Verdad, que se lo regalen Por favor, si hay por ahí Una transmisión Saludos a Tarcelia Claro que sí A la gente que nos está mirando en Tarcelia Mi hermana Flora es de Tarcilla De Houston Si acabó Este tiempo No hay que reno Si acabaron Las calicias Hoy me dices Que este amor No te contiene Si tú crees por ti Yo no voy A detenerte Los amores A la fuerza No conviene Se lo pasan Renegando Todo el tiempo Por mi gusto A decir Que tú te quedes O te marchas Si no tienes Sentimiento Pero no regreses Nunca Sostenemos Este acuerdo Si algún día Extrañarás Mi cariño Solo ponle En tu libro Mi recuerdo Esta vez Yo no voy A detenerte A detenerte A detenerte A detenerte A detenerte Lo que creas Que no te he dado Margaré Sin tu amor No voy a dejar Tu serás Lo mejor De mi pasado Pero no Pero no Te dejes Nunca Sostenemos Este acuerdo Si algún día Extrañarás Mi cariño Solo ponle En tu libro Mi recuerdo 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 Esos son los aplausos Para la festejada Claro que sí Esos los estábamos quedando De ver ¡Hárale pues! Saluditos a Sebelio Saludos Almas Saluditos Gracias, gracias A todos No tiene dientes Gracias, gracias Por seguirnos Están acompañando Ya no le den Ya te vieron Saludos 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 Ay déjenme saber De dónde nos siguen acompañando Algunas personas Todavía están en sus trabajos A todos ellos Les enviamos cordiales Saludos El día de hoy Desde Cuantateo Que Dios los bendiga Les dé mucha suerte Para que sigan trabajando Que salgan adelante Con sus familias Saluditos Saludos Saludos Hasta el norte Carolina Posiblemente en otros lugares Pues ya sea En el norte Pues apenas van a ser las diez Saludos Saluditos Alejandro Saludos Saludos Amigos Hasta Arcelia No me vamos a decir que Saludos Amigos Saludos 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 Y no pase De tu fin me olvidaste Y cada vez que empiezo a llorar Ya no eres como antes ¡Lléveselo a bailar! ¿Ya se cansó? ¡Lléveselo a bailar! ¡Lléveselo a bailar! Con palabras bonitas de amor Como me enamoraba Yo te vine a buscar Porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Y hoy te vine a buscar Porque tú me la tocó Gracias, gracias Alejandro Gracias por todo su apoyo De mirarles cerquita Muchos saludos y bendiciones Un fuerte abrazo para toda esa gente de Arcelia Que Dios los bendiga Y te dé fuerza para salir adelante Y te dé fuerza para salir adelante Y hoy te vine a buscar Y hoy te vine a buscar Porque ya no aguantaba Y hoy te vine a buscar Y hoy te vine a buscar Y hoy te vine a buscar Porque tú me la tocó Y de ver tu mirada Y hoy te vine a buscar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, mire! ¡Qué bueno que vino a acompañarla! ¡Que venga las toqueres! ¡Unos elotes asados! ¡Más que me hable! ¡Verdad! ¡Saludos viejos! ¡Aso! ¡Saludos! 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 a unas carritas de puerco con bastante carga blanca que tenían que vender y daron a San Antonio sin ninguna novedad y se fueron derechitos a la calle Navidad en una casa de piedra entraron José y Ramón y en las rocas se quedó esperando los simones dos mil ochocientos pesos les pagó don Incanor y le entregaron la carga eso ha sido Leo mejor apenas iban llegando a la calle Veracruz cuando les cerró el camino un carro negro y sin luz no hay ningún movimiento y no se quieren morir entreguenos el dinero que acaban de recibir ¡Hora Chenchu Centavo! ¡Y toda su comitiva que lo acompaña! ¡Saldazos! Varios tiros de pistola y los gritos de dolor se escucharon de repente esa noche de terror ¡Hora Chenchu Centavo! ¡Hora Chenchu Centavo! ¡Hora Chenchu Centavo! ¡Hora Chenchu Centavo! Con nueve dos y tres heridos la volancia levantó ¡Hora Chenchu Centavo! de billetes y ahí desapareció, ahora según se sabe ya ves la que tiene lo que es, el dinero completito, volvás de nuevo otra vez, despedida se la dieron, pero ya se me perdió, ya se me perdió, ya se me perdió, ya se me perdió. Ya no he consentido, quiero verte con una cabana y la cabeza bailando. El huisacho, no ve nada, cayendo el muerto y soltando el llanto amigo. El huiño del muerto, vamos a correr al falso, ay, de guites, no volviste. De guites, orcón del medio, no hueles paloma del cielo. Quedaron los saludos para sus familiares. Claro que sí, compadre, vamos a seguir adelante con los saludos. Guillermo consentido. Cámara, sentamos allá para el Bofo. Está tío bailarín, me encanta bailar al don. Todas son convictivas que lo acompañan, claro que sí. Ya para el muñe, no lo veo, compadre. Estira. Los dos juntos. Así es que vamos a seguir adelante con los saludos para Freddy. Ya para el Toluco. Ya para la pentejada, claro que sí. Ya para la enfermera blanca. Saludos a todos los invitados aquí presentes todavía. Ya para la señora Adrián Forja, saludos. Gracias, Paco, San Lucas. Eso, pues, su padre. Vámosle porque si no, la casa pierde. Estamos esperando a Carlos. Ay, joder. Sí, sí, sí. Saludos allá para Chiro. Ah, informando, dice que estamos todavía trabajando, laborando. Un zapateadito. Un zapateadito. El huistache. ¡Pierta linda! ¡Cantinero, cubetero, por favor! ¡Acá los músicos están secos! ¡Dime si alguien, un guaje! ¡La cabama, Freddy! ¡La cabama llena, por favor! ¡Saluditos, Vianney! ¡Saludos para el tío Oscar! ¡Claro que sí, compadre! ¡Claro que sí, compadre! ¡Vamos a complacer a la señora Marisol! ¡Está solicitando este bonito tema! ¡Pierta linda ya para la festejada! ¡Claro que sí! ¡La señora Esmeralda Reynoso! ¡Vámonos! ¡Suena y dice con estos! ¡Arabana Norteña, dice! ¡Saludos, se llama Adrión Borja! ¡Saludos, se llama Adrión Borja! Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo ¡Porque mi alma, pobre alma, no te olvido! ¡Porque mi alma, pobre alma, no te olvido! ¡Nuestras vidas son ahora muy distintas! ¡Tú eres de otro! ¡Tú eres de otro! ¡Y yo sigo siendo tuyo! ¡Tú eres de otro! ¡Tú eres de otro! ¡Pierta linda! ¡Gracias! 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 Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado No te culpo de ser falsa y traicionera Te perdono porque todavía te quiero Aunque pasen muchas noches, primavera Olvidarte no podré, yo te lo juro Dije que me dices prieta linda Creo que me tienes deshiervado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Complacido, compadre, quedó este bonito tema ya En parte de la señora Marisola ya para la festejada Claro que sí A ver, a ver, a ver, aquí viene por aquí El columpio ahora está solicitando Claro que sí Ahora está solicitando, está pidiendo el columpio Para la festejada, dice Con todo cariño ya para la festejada Claro que sí, los vamos a enviar con muchísimo gusto Compadre Paco, claro que sí Vamos a echar zapateadito primero para que se toman Para la festejada Saludos ya para todos los guaches Allá para Otoniel Reynoso Allá para María de Jesús Reynoso, allá para María Bel Reynoso Que radican en la Unión Americana, claro que sí Saludos ya para Víctor Castro Le mandan salud, doña Isabel Le mandan salud, Silvia Que le mande a su mamá también También a su mamá Saludos ya para Otonuco Gracias Por ahí, mi padre Vente a bailar Dígale a mi tía que mañana les voy a mandar unos 500 dólares Para que vayan a Tamirano, a los marescos Que sea cierto, dile Allá para La casuela, Freddy No, la mesa, no Ahí está tu sobrina, mira, está bien Vámonos con esto que suena y dice La pateada para que se desentuja, compadre Ahí está la pateada 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 Ahí está doña Ramona Morja Que se mire, que se mire Que se mire, que traes algo Está quitando la mesa porque la pizza no alcanza Mi amigo Freddy Todo se va para Chiro Chaparrita de mi vida Qué ganas tenía de verte Como era la consentida No asiste para quererte Pa' ti en el buisaje De haber nacido en el campo La culpa la tuve yo Comerte querido tanto La culpa la tuve yo No asiste para que se desentuja, compadre No asiste para que se desentuja, compadre No asiste para que se desentuja, compadre Ya cumpliste me quince años Que el gano tendría de verte Como el reto sentía, naciste para quererme Que como tierra de Luisache, como he nacido en el campo La tengo yo, como te he querido tanto allá O no, no, no ¡Hola compa de los niños! Chaparretas de mi vida Qué ganas de verte Tú eres la consentida Naciste para quererte Mantiene Luis H Como el nacido en el campo La culpa la tomo yo Como este querido tanto Ayayá ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cierro compadre! ¡Cierro! ¡Vamos! 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 Vale forts Así nos vamos a quedar todas las noches Ya se reventó el columpio Donde ya se columpiaba Se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba Bienvenido pavido navido Donde esta su esposa navidad Poniéndose el vestibido Arreglándose con el navido Tus hijas del pavido navido Y cordón de churumbe Esta es la flaquita de guerrero ¿Cómo se llama? Joaquina ¿La flaquita de guerrero no? ¿Cómo se llama? Joaquina ¿Eh? Joaquina 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 Yo me fui para Tlaxcala A ver a las plazaleñas A ver si bailan las puedo O las saco de las greñas Bienvenido pavido navido Donde esta su esposa navidad Poniéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido Y el bordón de churumbe ¡Brrr! ¡Hazte chiquito! ¡Hazte chiquito! ¡Esto! ¡Este quiera ser mi amigo! Tres cosas debe tener Buena silla, buen caballo Buenas piernas pa' correr Bienvenido pavido navido Donde esta su esposa navidad Poniéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido Y el bordón de churumbe ¡Brrr! 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 Y así se baila en cuanto cero ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Lástima que sea poquito compadre! ¡Brrr! La gente de Cumbia Capacce de Caravana Norteña Y quedó zapateadito para que se desantumban Buenas cumbia Buenas cumbia Buenas cumbia Buenas cumbia la gente necesita para que... ¿Cómo anda Don Cayetano? ¿Anda bien tranquilo, no? Más o menos. Medio pedones, pero ahí andamos. No creo. ¿No se camina? ¿No más anda contento usted? Controlados, controlados. Claro que sí, aquí bien controlados. Bien tranquilos y a gusto. Buena música acá, Don Cayetano. Muchas gracias. Felicidades. Un saludo para el borrego. Un saludo para mi primo borrego. Con el Matamoros, Tamaulipas. Yo creo que nos va a ver. Si no nos está viendo, nos va a ver. Mejor tratar de trabajar. Pero cuando salga, pues se lo hace con ese abajo. Gente de Chumbítero, ¿verdad? Así es, gente de Chumbítero. Ahí estamos. Primazo. El borrego de Chumbítero. ¿Cuál de dónde es usted? También su señora de ahí. Aquí es un placer. Espesa abajo, ¿cuándo más? Aquí en la riva, ¿no? ¡Bien da, orden! Nos vemos aquí. Un saludo para toda la familia que yo creo. Estamos escuchando para... Allá, la gente de Michigan, de Texas. Allá, Muchamaca, Jurel, Aguilar. Toda la gente que, pues, nos está viendo por este medio. Sánchez, damos saludazos. Y para todos ustedes, felices. ¡Qué sienta, compadre! Días de la Independencia. ¡Chubasco! ¡Nos vemos por uno para todos, ¿sabes? Hoy, hoy, pues. Ya ves que no podemos atender a todos. ¡Nos vemos en Chubasco! ¡Nos vemos en Chubasco! ¡Nos vemos en Chubasco! ¡Nos vemos en Chubasco! Vente amigo, ¿por qué estás tan triste? Vente como no, dime sobre razón Porque la joven te amaba en un tiempo Ahora es dueño de tu corazón Como a las doce se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Ahora es dueño de tu corazón Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle su navegación Como a las doce se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle su navegación Y yo quisiera formarle un chubasco Y yo quisiera formarle un chubasco Gracias Le mando salud el amigo de antaño que trae este amor pico ahora saludos que va en esta canción paverna medrano al 20 d saludos para los muñes hoy se puso bello en altamirano invitó la orden de tacos es una hora de estar me cayó ya por la avenida con garbato la que se murió mamilaba en el tren y suerte y suerte ahí te vamos a hacer así esta canción para que te hagas culebra cascabel como la que mataste allá en hospital hazle nomas te mordilla y no te hacías para ir para ir ahí te va gatito este a ver si te pones para el centro de la pista y tú eres el karma del ambiente y si no miramos la viena para que no te vayas que perro esta va a tirar la cumplequiera a bailar pues mire estas canciones son de las cajas manda saludos para el otro lado a los que te están mirando allá que si no te vayas a los que te están mirando allá que si no te vayas lo que fue ya no es que si no te vayas que si no te vayas que si no me quieres comenzar otra vez como te la esta pasando que si no hay que rompas mi vida ya no te vuelvo a amar me queda en una Yo no sé que en tu boca no la vuelvo a besar Un libro vacío y lo voy a empezar Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida que me quieran llamar La historia de siempre de un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Es la historia de siempre de un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Saludos, saludos cordiales a cada uno de ustedes Donde quiera que se encuentren Donde quiera que nos estén mirando Saludos Hola gatito, vándalo Qué cariño Siento donde te hallas ¿Con quién te andarás paseando? Siento que no me engañas Por eso vengo buscando Vengo de tierras lejanas no más Por ti preguntando Ahora van a ir a buscarle la cámara o el pedernal A tu rovía escalante También a rio de rosales Ayer me logro encontrarte Para remediar mis males Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está ¿Por qué me la están negando? Díganle que ando en Zaguayo Y voy Pa' Ciudad de Hidalgo Ahora gachito, vándale A para la expansión de Ciudad de México, Alfredo Allá para Tutuluto Dijera Baleán Tutuluto Yo te seguiré buscando Por estas tierras tan bellas Visita Cuaroa, Morelia Diapacita, Nahüetamo A ver si logro encontrarte en Quesa Carita Morena Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en donde están Porque me la están negando Y dale que ando en Saguayo Y voy Para cuantarse Vamos a pasar a retirar Gracias, gracias Gracias No hemos ni descansado No hemos ni respirado No hemos ni comido Así es muchachos Bueno pues nosotros ya Claro que si compadre Estamos en la recta final Compromiso Unas palabras para tu familia Nosotros ya Ya vamos a grabar un ratito Más unas dos canciones Y nos vamos a retirar Algunas palabras para ellos Una comiesita ¿Cuál tenías preparada por ahí? Para que se muevan Se desentuman ¿Qué han hecho hoy en este momento Que no me lo esperaba? ¿Qué han hecho hoy en este momento? Que no me lo esperaba ¿Qué han hecho hoy en este momento que no me lo esperaba? Que no me lo esperaba No sé Pero Muy bonito la verdad Tu fiesta Felicidades Si, primera vez Si Pero Ya Bueno Pues qué bueno que Les agradecen mucho Hoy es la primera Con gran esfuerzo Ellos este Te apoyaron con ese Gasto verdad Que es un gasto No, no es por eso Sí, 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 la vamos a echar Ahora esta la vamos a comprasar, si señor, como no, como no, que bien, hay cuatro canciones, cinco solicitadas, dice, esta es la cumbia para que se diviertan un poquito, igual para todos mis invitados, muy bonito, la verdad, bien ambientado, que bueno, eso era el propósito de que te la pasaras bien, feliz y contenta, como que si usted me concedió, se me hizo, si, pues, puras bendiciones, y pues, Gracias a ustedes también, porque no me lo esperaba, eh, si, pues, la verdad, también le doy las gracias a tus hermanas, a tus hermanos que nos invitaron, eh, que ya tenía mucho, que ya no se sacaban por acá, pues, si, pero ya ves, este, otra vez nos invitó tu hermana María de Jesús, y, pues, aquí estamos, para servirles a la gente de Cuatuaseo, Ándale, pues, que te la sigas pasando bien, pues, así es, muchachos, vamos a grabarles otro ratito más, unos cinco, diez minutitos más, para pasar a retirarnos nosotros, eh, de hecho, pues, ya, ya terminamos nuestro compromiso, este, desde hace rato, pero, pues, agradezco muchísimo la invitación a la familia de Reynoso Rentería, gracias por la confianza, y, pues, decirles a todos nuestros amigos de acá de Cuatuaseo, de Characo, estamos, estamos, para servirles, en los papeles, en los botones, en los botones. Se va a servirles, en los botones, en los botones. ¡Gracias! 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 claro que sí compadre sigamos adelante con la música no se sienten sigue, sigue, sigue para el moño colorado vamos con esto que suena y dice saludando ya invitando a Freddy mi amigo Freddy vente a la pista compadre Totolujo allá para mi amigo señor como ya a bailar, a bailar todos, todos a la pista concretamos en la recta final de esta fecha hola Totolujo que le digo si la miro cuando la miro bailar mi corazón se estremece y empieza a tartamudear la del moño colorado me trae todo el día mareado me trae todo el día mareado la del moño colorado de todas las que yo miro hay una que quiero más mi corazón se estremece la del moño colorado ahora sí a sacarle polvo al pasto para mi amigo Freddy un apagón de la luz pero para el día mareado para el día mareado todos dice vamos a decirle muy bien se muévanse se muévanse se muévanse contale la historia de una famosa persona todos la conocen con el apodo de Chona todos la conocen todos la conocen con el apodo de Chona todos la conocen todos la conocen con el apodo de Chona y todo el año la conocen con el apodo de Chona y la conocen con el apodo de Chona y la conocen la conocen Contale la historia de una famosa persona Todo la conoce con el apodo de Chona 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 Gracias, gracias Esto ya se acabó amigos Muchísimas gracias a la familia Nos pasamos a retirar Que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre Saludos y un fuerte abrazo para todos mis amigos de Cuataseo Gracias 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 ¡Gracias!